Y un gran futuro por delante. Forbes España ha anunciado una nueva edición de la lista de los 100 españoles más ricos en la que Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Roitz y Juan Carlos Escotet vuelven a repetir como las grandes cinco fortunas del país, sumando un total de 69.300 millones de euros de patrimonio, el 48,6% del total del ranking. Como novedad dentro del top 5, el presidente y máximo accionista de la banca, Juan Carlos Escotet, es el único de los cinco primeros que ha visto aumentado su patrimonio en un 18% debido a la mejora del 6,6% del volumen de negocio interanual en el primer semestre del año. Por su parte, el accionista mayoritario de Inditex mantiene el liderazgo pero obtiene peores resultados que el pasado ejercicio, menos 20,1% y suma un patrimonio de 53.500 millones de euros, equivalente a la suma de los 27 españoles que le siguen en la lista. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega, cuya fortuna desciende un 14% respecto al año pasado, situándose en 5.400 millones de euros. Las sumas de las grandes fortunas españolas experimentan una caída del patrimonio hasta los 143.000 millones de euros, un 7% menos que en 2021. Este descenso viene provocado, entre otros factores, por el conflicto en Ucrania, el efecto en las materias primas y la energía, además de las intervenciones del Banco Central Europeo, subiendo tipos de interés. Gracias por ver el video.